Conoce cómo la póliza de seguros Personal Package protege tu hogar y tu familia. Si tienes una propiedad, debes asegurarla. El Seguro Hazard cubre principalmente la estructura, techo, paredes, piso y todo lo que está anclado a ellas contra peligros predeterminados, como huracán, terremoto y fuego. Esta cubierta es conocida como la cubierta de estructura. Con esta cobertura, en caso de vientos, solo la estructura y lo que esté anclado a la misma está cubierto, como la pared y los gabinetes de la cocina originales. Tus pertenencias como enseres eléctricos y muebles no están anclados a la estructura, no están cubiertos. Desde una prima similar, con una póliza Personal Package, puedes proteger la estructura de tu hogar y añadir la cubierta de contenido que protege muchas de las pertenencias dentro de tu propiedad. ¿Y qué pasa si un día tienes visita y tu perro lo muerde? Tu visita podría tomar acción legal por los daños. En el Personal Package, también puedes añadir la cubierta de responsabilidad personal o civil que provee defensa legal en caso de demandas y cubre algunos de los gastos relacionados. En tu casa, cualquier situación de emergencia puede pasar. Con la cubierta de asistencia en el hogar, obtienes servicios de plomería, electricidad, cerrajería y cristalería en situaciones de emergencia. Asegúrate de proteger tu hogar y tu familia con un Personal Package. Oriéntate con Popular Insurance.